Empezó como animadora, después ilustradora, y ahora la señora de los tatuajes. Hoy en este episodio de Siempre Fresco, Tania Camacho. Señorita Tania, ¿cómo está usted? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto tenerte acá en el Siempre Fresco! Muchas gracias. Bien, bien. Despertando hace muy poquito. Hace sus entrevistas súper temprano. Eso nadie lo sabía, pero... Ah, sí, madrugué. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Eres de despertar tarde? Súper tarde, sí, 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 sí. No sé, ya es como de 3 a 10, yo creo, es mi horario. Sí, o como de 2 a 10. ¿De la tarde? No, no, de 3 de la mañana a 10 de la mañana. Sí. O sea, ¿ese es tu horario de trabajo? No, mi horario de dormir. ¿De dormir? Ah, yo dije, no manches, qué loco. No, no. Así, me pongo a ilustrar a las... No, madre, no. A ver, quién sabe, dije, me pongo a ilustrar a las 4 de la mañana donde no hay ruido. Igual podría ser. No, no, de dormir. Pero 10 de la mañana tampoco es tan tarde. O sea, obviamente, sí, para quien se despierta a trabajar a las 6 para irse al trabajo, pues sí. Exacto. Ya tiene 4 horas, pero para alguien que es freelance o que está así, pues no, no está tampoco. Está tranqui. ¿Tú cuál es tu horario de dormir? No, yo sí tengo, digo, además, por llevar al pequeño monstruo a la escuela, pues tenemos que despertar como a las 6 y media, 7 de la mañana. Ya. Y, pero me duermo regularmente, ahora que ya soy un señor, como a las 11, 12. Oh. Pero hay días que sí, a las 10 de la noche, ya es como ya todos a dormir, muy bien, y adiós. Ajá. O sea, es más o menos el horario. Ok. Sí, pero ya. Es de esas cosas que vas viendo cuando ya te conviertes en señor y dices, chale, yo pensé que nunca me iba a poder despertar a las 7 de la mañana. Ajá. O bien fresco, y sí, sí se puede. Y más bien, no pensé que luego me fuera a dormir a las 10 de la noche, así, es como súper temprano, como de tías. También, exacto, sí. Pero bueno, ya, ya eres un señor. Está bien, está padre, empieces temprano. Es lo que me tocó. Oye, bueno, después de este brevario cultural de a qué hora nos despertamos y que ya te desmañanamos un poco, pues la verdad es que me da mucho gusto tenerte acá y poder platicar, porque hay muchas cosas que has hecho, seguramente, bueno, no seguramente, lo eres, una inspiración para muchas personas en los ámbitos en los que te has desarrollado, y la verdad es que quiero mucho conocer, platicar contigo toda esa experiencia, todo eso que has pasado a lo largo de los años, cosas chidas, cosas a lo mejor no tan chidas, pero que han hecho a la Tania que tenemos hoy aquí enfrente y que estoy seguro que muchos vamos a disfrutar mucho de esta plática, así que, de nuevo, me da gusto tenerte por acá. Y vamos a empezar con cómo surge esta idea de Tania, primero de ser ilustradora, diseñadora, estudiaste la carrera de diseño, o cómo surge este acercamiento a empezar a dibujar. Ya después hiciste muchas cosas, pero empezar a dibujar. Pues yo creo que como todos, ¿no? Tú eras el niño que todos los demás niños le decían, ay, dibújame tal, y así. Pues me tocó ya como hasta quinto, sexto de primaria, porque tenía un compañero que él era el que dibujaba y era el que le pegaba. Ajá. Pero ya después, como quinto, sexto de primaria, ya era ese niño. Yo tenía un amigo que también era más chingón que yo, pero como que hacíamos como retos o juegos, y así hacíamos batallas de nuestros dibujos, estaba chida. Y así los dos nos motivábamos a rifarnos más, nada más que, no manches, él estaba muy cañón. Eso fue en la secundaria. En la primaria no me acuerdo tanto, pero en la secundaria ya era como de los dos niños que dibujábamos. Y lo padre es que ese niño que dibujaba bien chido era mi mejor amigo, entonces, pues como que no había, o sea, sí había competencia, pero era amistosa, buena onda. Y luego ya, yo creo que en la, ah, bueno, lo que pasa es que yo estuve en Toluca al principio de la secundaria, pero luego mi mamá nos llevó a Canadá, a mi hermana y a mí. Ajá, entonces estuve allá en Canadá, hice otros tres años de secundaria, porque allá son cinco, entonces hice primero, segundo, tercero, y antes de entrar a la prepa, él, hice otra vez tercero de secundaria, porque habían como materias importantes y unos exámenes y quién sabe qué, que estaba como muy cabrón y tenía que volverlo a hacer. Y entonces hice otros tres de secundaria, pero terminando la secundaria, resultó que había como prepa técnica en animación tradicional allá. Y pues fue como la opción chida, que era como diseño gráfico o eso, y animación sonaba como mucho más divertida. Entonces, pues hice un examencillo como de dibujo para que vean que sabes algo, y ya entré y estuve ahí como tres años, cuatro años, hice un poquito de 3D nada más, pero principalmente fue tradicional, y me gustó un buen, porque era mucho dibujar, entonces, pues sí, yo salí como de la prepa muy ilusionada con el mundo de la animación, pensando que iba a dibujar mucho, y no fue tan así, pero así es como empezó todo. ¿Cuántos años estuvieron en Canadá? Porque digo, con esto, tres de secundaria, tres, son más o menos como seis, siete años, ¿cuánto tiempo estuvieron allá? Pues fueron esos siete, más otros como cuatro de primaria, ajá, cuatro de primaria y como dos de universidad, que ni acabé. ¿Entraste a estudiar diseño o algo, o era también relacionado a animación? Era relacionado a arte, yo pensé que era más como diseño gráfico, justo quería aprender esas cosas de composición y color y acá teoría, pero a la hora de escoger mi, ¿cómo se llamaba? Major o esas madres, no entendí bien o lo hice con nada, lamentaba, no sé por qué decidí, es que sonaba como más tecnológico que diseño gráfico, yo sentía que diseño gráfico era como más hacer cajitas y así, y ese se llamaba Computation Arts, y yo dije, güey, a huevo, suena muy cool, y era programación. Entonces, pues no, no era dibujar nada, era mucho, mucho de programación, había, como que tenías que programar objetos de arte como instalaciones, y era mucho eso, y la verdad es que todos mis compañeros estudiaban eso porque también al mismo tiempo estaban estudiando como, ¿cómo se llamaba? Pues sí, como informática y programación, y estaban muy cabrones, sí, y yo era así como de ABCD, porque no me sabía nada de nada, y entonces era como de, ay, todos porfa me ayudan, y yo les hago sus diseños de lo que sea que vayan a hacer artísticamente, porque también ellos no daban tanto, o sea, no estaban tan al cien con todo lo, con todo lo de dibujo, entonces sí hacíamos como equipo, pero realmente no tenía caso, y ya por eso no lo logré. Oye, ¿cómo fue este cambio de llegar de México a Canadá? ¿Tú ya sabías inglés, esta onda de adaptarte a una cultura completamente diferente, ¿te costó trabajo o fue como algo muy natural y no fue tanto lío? Esa parte cultural, o sea, más allá de entender esta cuestión académica, la parte cultural. Ah, sí, eso fue fácil, porque teníamos en ese momento, mi hermana tenía seis y yo tenía ocho, fue cuando fuimos, entramos, yo entré, creo que al segundo de primaria o algo así, tercero, algo así, y cuando llegas a Canadá siendo un niño de otro país que no habla francés, a mí me tocó vivir en Montreal, entonces tocaba que habláramos francés, no, pues no, o sea, tenés esas escuelas como de bienvenida, llegan los niños de todos los países que nadie habla nada y todos estamos así, y te enseñan como las letras igual, como manzana y así, pero lo demás, lo que sí es como de tu nivel, como matemáticas y así, pues sí te lo dan del nivel que ya era antes. Entonces, como que los niños forzándonos todos a entendernos entre todos, pues aprendes más rápido, como immersion, entonces sí, sí, súper, súper rápido. Después de un año ya nos metieron a mi hermano y a mí a una escuela normal, y pues en ese también estuvo un poco complicado, pero ya después de otro año ya estábamos bien, ya podíamos hablar normal. Bueno, y que además llegas, como dices, llegas en una edad en donde es fácil aprender y absorbes todo como mucho más rápido a que llegues ya adulto y que traes un montón de cosas encima, ¿no? Ajá. Sí, la verdad sí estuvo, yo no recuerdo haber sufrido mucho. Oye, y ahorita que dices que llegaban niños de otros lugares, digo, a fin de cuentas Canadá es un lugar bastante cosmopolita y entonces llega gente de todos lados, ¿no? ¿Te acuerdas de compañeros de otros países o cuál era el compañero que decías así, este güey le va a costar un montón de trabajo porque venía de algún lugar diferente? No me acuerdo tanto, me acuerdo que mi mejor amigo, es que en mi salón, como no éramos tantos niños de, ah, era tercero, era tercero de primaria, porque éramos de primero, segundo y tercero, y de primero y segundo habían un chingo de niñitos, y solamente había un niño de tercero conmigo y era un niño de Vietnam, y éramos como bien compas, y toda la vida estoy así de, ¿cómo se llamaba ese güey? ¿Cómo se llamaba? ¿Maldita sea? Y lo quiero buscar porque era bien chido, y nunca así me he acordado, o nunca he logrado encontrarlo como en redes ni nada, y así, ah. Pero, no, realmente no, todo el mundo era, pues, más o menos del nivel, creo. Y a mí como que, creo que nosotros no sé si entramos un poquito después o qué, pero todo funcionó y sobreviví gracias a una niñita, una niñita de dónde era, creo que era de Panamá, que se llamaba Denise, y Denise era como la que me dijo, no, amiga, yo te llevaré, y me ayudaba así como a preguntar dónde estaba el baño, o pedir un sándwich o esas cosas como básicas para la supervivencia, pero ya después ya logramos salir adelante. Era como tu guía espiritual, ¿no? Ajá, sí, y ella sí era mi amiga, sí, sí, la neta, y luego mis papás sí serían amigas de sus papás, y hacíamos actividades latino, y así. Qué chido. Oye, y bueno, y sigues estudiando, va esta onda relacionada, ¿en qué momento regresas a México y regresas a hacer qué? Cuando terminé mi, esta cosa, carrera, no es carrera, bueno, carrera técnica, prepa técnica, de animación, como yo siento que, no me acuerdo si fue por huevona, según yo estuve en chinga, pero, no sé, no, tal vez era un poco huevona. Terminé mi proyecto, no sé si en todos lados, pero creo que en muchos lugares, cuando terminas de estudiar animación, el proyecto final, como del fin de año, de fin de lo último, ajá, es hacer un cortometraje chiquito. Bueno, a veces lo hacen en equipo, a veces lo hacen solitos, pero creo que muchas veces es eso, ¿no? Como que el compendio de todo lo que aprendiste en toda la vida en la escuela, y yo hice mi corto y estaba más o menos, no era el mejor, no estaba tan mal, pero creo que no era el mejor, y comparado con el de otros compañeros que entraron mucho más grandes, que tenían más tiempo, bueno, no, no, sí teníamos igual de tiempo, pero eran más dedicados. Pues no, al final, cuando se proyectaron todos los cortos, llevaron como a scouts, así, de estudios de animación, y como que yo vi que no era la opción, ah, de los demás. Entonces, en ese momento dije, bueno, chicas de madre, me voy a visitar a mi papá, que vivía en Toluca, que vive todavía en Toluca, y fui a verlo así como de, bueno, ya, vacaciones. Voy a estar acá un rato, no quiero escuchar nada nunca jamás de animación por un ratito. Y entonces estuve con mi papá, pero justo me encontré a un amigo de la infancia, y me dijo, ay, yo conozco a alguien que hace animación. Ay, ella es María. Ajá. O sea, trabaja en eso, y no sé si lo quieras conocer, y yo dije, bueno, está bien, bueno. Y, ay, quítate María. Este, y, pues nada, le dije que sí, que sí lo quería conocer, que a ver qué tal, y, bueno, entonces fui a hablar con este chico, un día fuimos a, no me acuerdo a qué, a comer pizza, algo así, y resulta que trabajaba en un estudio que yo, pues no, yo no conocía nada de qué había en México ni nada, pero me dice, ay, se llama Ánima Estudios, está padre, y estamos haciendo cosas, y me platicó de que había una caricatura del Chavo del Ocho, y yo dije, ah, ok, ese sí lo he visto en la tele, y que estaban buscando gente, que porque, no sé, y entonces dije, ah, pues, puedo, le mandé como mi corto ese feo, y me dijeron, ah, sí, sí, suena bien, va, 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 te mandamos, este, me mandaron una cosa en Flash, como al Chavo así, pero en marioneta, porque ellos trabajaban haciendo cutouts, y cutout es como ese tipo de animación en el que realmente no dibujas, sino solamente mueves como a puppets, así chiquitos, entonces, pues, yo no sabía usar Flash, pero dije, bueno, a ver, le voy a picar, y así como, más o menos, logré hacer algo, según yo estaba medio gacho, pero para ellos era así como, ah, nomás, una persona de fuera, que sí estudió animación y que no es un diseñador gráfico que está aprendiendo usar Flash, entonces, como que eso me dio ventaja, y ahí mismo ya me enseñaron a hacer, a usar el programa, entonces, sí, yo dije, bueno, va, vamos a trabajar, yay, y ya entré a trabajar ahí, estuve ahí como un año, y la verdad, la gente de ahí, bueno, los demás animadores y así, son bien chidos, entonces, este, me la pasé súper padre, y ese es como mi primer trabajo real, porque una vez traté de trabajar en McDonald's, si no me contrataron, ni una vez trabajé en un Air Air, digo, A&W, que es como McDonald's, creo que de Canadá, y duré dos días, entonces, como yo pensé que no, no iba a trabajar jamás, pero ahí sí me contrataron bien, y sí trabajé un rato, y estuvo padre. Oye, pues, creo que justo, no sé si en esa época, o poquito después de que ya había salido, quizá poquito después de que ya había salido de Anima, fue que nos conocimos en un, en un Deathmatch, gracias a, al buen Hino, que ya también ya estuvo acá en el Siempre Fresco, para que busquen su episodio, pero justo ahí fue donde nos conocimos, según yo, en esa, más o menos en esa, en esa época, donde tú ya, creo que acababas de salir, tenías poquito que había salido de, de, de Anima, si no me, si no me equivoco. Igual. Y empezabas con, con el otro proyecto, o uno de los proyectos, quiero pensar, más importantes de tu vida profesional, y quizá hasta personal, con George de Papier, ¿cierto? Ajá, sí, 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 seguro. Bueno, ¿cómo, cómo se pronuncia? ¿Así bien? Ajá, sí, sí, chido, como debería ser, porque, digo, obviamente, todos lo, lo, lo pronunciamos como lo leemos, o como, como entendemos, y nos queremos ver cool, ¿no? Pero. No, pero suena bien, creo que lo, lo que está chistoso, es cuando lo dicen como George de Papier, como en otros idiomas, se escucha chistoso, pero ellos ya, como lo digan, está bien, pero pronunciado así en francés, se dice George de Papier. George de Papier. Ajá, así bien. Ah, muy bien, me salió George de Papier. Sí, te salió muy bien. A partir, a partir de ahora va a ser George de Papier, no George de Papier, ni George de Papier y todo eso. Ok. La, la traducción es... Días de Papel. ¿Cómo? Días de Papel. Días de Papel. Ajá, Días de Papel. Ok. Eh, bueno. Eh, estabas empezando, hasta donde yo recuerdo, este, este proyecto, haciendo, eh, viñetas, webtoon, no era como, como, como inició, que después se convirtió en un monstruo. Ahorita platicaremos de, de, de todo el alcance que tuvo, porque realmente fue, a mi punto de vista, algo impresionante, y algo que no había pasado, y que creo en la actualidad todavía no ha pasado, eh, con otro proyecto similar, relacionado a, al contenido, a las historietas, al webtoon, a, a este micro cómic, ¿no? Porque, que después ya eran mega cómics, pero, eh, ¿cómo, cómo empieza ese, ese proyecto? ¿Cómo surge esa inquietud de decir, bueno, ok, ya animé, y ahora voy a hacer algo, eh, diferente? Ah, lo que pasó, fue que, ah, terminé de trabajar en Anima, en, en el Chavo, eh, después de un año de haber entrado, y ya, como con, un chingo de más canas, porque sí me estresé un buen en ese lugar, eh, porque sí era mucho trabajo, y yo decía como, ah, maldita sea, en ese lugar nadie jamás sabrá cómo me llamo, ni conocerán mis dibujos, porque, pues, son personajes que ya están, eh, ni siquiera dibujábamos, entonces yo estaba ahí, aparte de tu nombre, sale como en los créditos, al final, que, aparte hacen chiquito, y ponen en la esquina, y pasan en chinga, y entonces yo decía como, no, nadie sabrá, entonces, este, pues en algún momento que ya estaba como muy saturada, dije, no, al diablo, y me fui a Canadá, ahí es cuando intenté estar en la universidad, que no, no funcionó, pero justo cuando yo estaba así de, no, ¿qué estoy haciendo en la universidad? ¿por qué? ni me gusta, ni estoy dibujando, tampoco, este, un, un señor que conocí en Anima Studios, que se dedicaba a hacer storyboard en ese momento, me dijo, ay, es que acabo de entrar a trabajar en otro lado, y necesito a alguien que me haga dibujos para un cómic, y yo, ah, cómic, ah, es dibujar, bueno, ok, y ya le dije a mi mamá, mamá, voy a México a hacer un proyecto temporal, regresaré pronto a terminar la universidad, mi mamá, mi mamá dijo, bueno, está bien, si vuelves pronto, puedes irte, y dije, va, y pues obvio ya no regresé, pero, este, estuvo bien, bien padre, porque ya en ese momento de la serie se cómic, o sea, no eran mis personajes ni nada, pero sí tuve la oportunidad de aportar un poco en el diseño de personajes, y ya los dibujos sí los hacía yo desde cero, o sea, hacías las composiciones, y los fondos, y los personajes, y pues nada más nos pasaban como un bocetito, igual como lo que hacía antes el señor este en Storyboard, que, pues luego es el que me presentó a otras personas, mis mejores amigos de ahorita me los presentó él, este, entonces estuvo bien, bien chido, porque sí, ya era más dibujar, y ya era yo súper feliz, y aparte, pues otra vez regresé a Ciudad de México, y no tenía que vivir como en la casa de mi mamá, lavando los trastes a la hora que ella dijera, entonces estaba chido, además, pues allá, bueno, en México ya no hace tanto calor como en Canadá, y digo, tanto frío como en Canadá, y en Canadá sí sufrió un poco eso, porque, pues caminar, mi mamá vivía como en medio lejos de la civilización, entonces sí había que caminar un rato para tomar el camión, y luego le decíamos, mamá, llévame a la terminal, te estás echando la hueva viendo la tele, y yo te decía, ya me puse la pijama, camina tú, y así, entonces decía, Virga, no, mejor si me voy a México, y sí, la verdad estuvo bien, bien chido hacer ese proyecto de cómic, pero duró muy poco, duró como, yo creo que menos de un año, pero en ese momento ya probé lo que era el cómic, empecé a ver lo que era viñetas, y este señor es como bien experto, bueno, a mi parecer, sabe mucho de cómics, y entonces, mientras hacíamos esto, nos explicaba de cómo funcionaba toda la teoría del cómic, y aprendí, pues, creo que lo que más sé, o sea, de cómic con él, y pues ya al final su proyecto no terminó funcionando como queríamos, pero en ese momento, todo lo que aprendí del cómic lo pude implementar, para lo que terminó, lo que empezó a ser esto de Jules de Papier, que justo también al chico con el que colaboré para hacer Jules de Papier, que es Esteban, lo conocí por este, por este mismo, este señor. Ok, oye, yo tenía justo esa duda, y está bien padre conocer como todo lo que hay detrás, porque en mi cabeza estaba como que a lo mejor de Chavita te gustaba, no sé, Mafalda, o ver estas tiras en el periódico, que evidentemente, no sé si en Canadá sea tan común, que acá en México, que acá en México, pues era como solamente de los domingos, ¿no? O sea, no es algo que tengamos tan, tan empapado, habrá de repente algunas personas que digan, ay, me acuerdo de tal, de tal tira, ¿no? O de caricatura política, sobre todo, pero, pero yo pensaba como esa onda de, ah, a lo mejor te gustaba mucho, te digo, sobre todo Mafalda, o Garfield, o no sé, Calvin y Hobbes, o algo así, y que dijera, sí, sí me gustaba, quería hacer algo así, o sea, pero no era como la intención, sino que fue algo que se fue dando, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí se fue dando, pero sí, sí leía, sí leía mucho ese tipo de cosas, o sea, los cómics, sí los leíamos un montón en casa de mi, bueno, antes de que mis papás se separaran, mi papá compraba muchos cómics en francés, pero de los esos grandes que le decían van de cine, que era como Asterix, y Lucky Luke, y Tintín, y todos esos, sí, mi papá los compraba todos, o sea, sí, sí decía como, vamos a la librería, y comprábamos uno o dos, y empezamos a probar de otros, los mangas casi no los llegamos a comprar, casi siempre eran como de esos europeos, y también cuando iba en la primaria, al lado de la escuela había una biblioteca bien bonita, y la parte de abajo de la biblioteca era como para niños nada más, y había como una zona donde habían muchos como cojines, y escaloncitos de, como todo de tapete, y telecitas, y estaba muy bonita, era como, pues sí, como un lugar bien cómodo y padre para relajarte, y leer lo que tú quisieras, entonces íbamos un buen de compañeros, y agarrábamos los cómics, y nos quedábamos ahí unas horas a leer, en lo que nuestros papás iban por nosotros, entonces estaba bien, bien chido, ahí es donde conocí un buen de diferentes bandes de cine o de autores, y eso, y de lo que compraba mi papá también, sí, sí, pero sí, y allá es súper común, creo que mucha gente lee mucho eso. Oye, y cuando empieza entonces el proyecto, ¿cómo va tomando forma? ¿Cómo vas poco a poco involucrándote más? O sea, empezó como un, ah, vamos a hacer una tira, a ver qué sale, y poco a poco se convirtió en su trabajo de tiempo completo, o sea, ya era solamente hacer eso, me gustaría como que abordar varias cosas, primero, como esta onda del proceso, cómo era, cómo era hacer, o cómo es hacer las tiras en el proceso técnico, ¿no? Porque uno dirá, ah, pues está fácil dibujas y ya, ¿no? Pero también es la conceptualización, la idea, que yo creo que ese es uno de los puntos más, más fuertes, y que más les dio ese reconocimiento, porque muchos nos sentíamos identificados con las situaciones que estaban en cada una de las, de las viñetas, ¿no? Entonces, eso habla de que tienes que pensar, no solamente en que el dibujito esté bonito o esté bien hecho, que tengo que decir que de las tiras que he visto, es de los que más me gusta la parte visual y artística, por ese trabajo, porque a pesar de que era a dos tintas o a tres, pero se veía un trabajo estético muy bonito, ¿no? O sea, no tenías ni qué saturar de colores, ni tampoco era el, ah, el dibujo ahí rápido, ¿no? o sea, hay un, técnicamente estaba muy bonito o está muy bonito, pero también estaba el contenido, que era lo que hace match con la gente, entonces me gustaría abordar esa parte técnica, ¿y después cómo se convierte esto en, a lo mejor un, vamos a hacerlo a ver qué sale, y después en un trabajo de tiempo completo, y que ya es una exigencia muy fuerte el mantenerlo? Pues cuando, cuando yo empecé a salir con Esteban, en algún momento le regalé una libreta, y esa libreta, luego le apuntábamos cositas, o sea, yo sí le dibujaba cositas que habíamos hecho en el día, o algo cagado que nos había pasado, y entonces, cuando empezamos a trabajar con este otro, con este amigo, a hacer su cómic, este, él lo subía a Facebook, él lo subía a Facebook cada, como dos veces por semana, o algo así, pero su proyecto era muy, era un cómic largo, o sea, era como de 40 páginas, o no me acuerdo, 30 y tantas, wow, entonces, como subíamos una página, o dos cada semana, pues era como muy difícil para la gente, que siguiera como el hilo de la historia, y que de pronto dijera, voy a entrar en, acabo de conocer el cómic, ¿en qué página van? ¿en la 20? ¿y cómo regreso? o sea, no era como en Webtoons, que dices, como ver cómic número uno, era como una carpeta de Facebook, ahí, o sea, eso ya tiene como 10 años, entonces, este, pues no era tan, tan fácil, y Esteban, que ya habíamos empezado a salir, en ese momento, como que ya había anotado cositas, y cuando ya estábamos saliendo, y ya teníamos la libreta, decía como, oye, pero, ¿sabes qué? y si, mejor, a ver, probamos con esto, porque lo que él decía, Esteban decía, que era, era que una historia, tenía que terminarse, en ese mismo, o sea, que tenía que ser un cómic chiquito, como justo los que tú dices, de Mafalda, o los que salían en los periódicos, para que la gente, no tuviera que esperar a que saliera otro, o que pudiera llegar mañana, y que entendiera qué está pasando, y si se regresa, o avanza, o como sea, pudiera seguir, este, viendo las historias, aparte, él también decía, que era importante, que la gente lo quisiera compartir, para poder crecer, o sea, como que mucha de la teoría, de por qué creció el Jurs, siento que sí aportó mucho Esteban, porque sí, ajá, como que él se ponía de necia, así de, pero es que, ¿por qué lo están haciendo de esta forma? ¿Cómo quieren que crezca, y que tenga popularidad? Y luego ya dijimos, bueno, pues hagamos el 9-3 chingue a su madre, a ver si, a ver si tanto sabes, ¿no? Y sí, la neta, sí se la rifó, y sí, o sea, muchas de las cosas que él decía, pues sí, eran ciertas, sí tenía razón, y sí, sí, agarró más, más chido. Que justo esto, esto era lo que decía hace un ratito, ¿no? El generar este contenido, con el que te puedes sentir, identificado, porque evidentemente, eran muchas, o muchos temas, relacionados a una relación, cotidiana de pareja, ¿no? Y entonces, todos en algún momento, hemos empezado a salir con alguien, o empezado a vivir con alguien, y entonces, te sientes identificado, con muchas de las cosas. Algo que mencionas también, que creo que estaba muy bueno, era esta cuestión de cerrar una idea, ¿no? Pensar como en, en esta onda de las, de algunas series, ¿no? De un sitcom, donde si bien, hay una historia general, tú puedes ver un episodio, de la temporada 1, y uno de la temporada 3, 8, y a lo mejor, y te gustan, ¿no? O te atrapa, ese episodio, ¿no? En específico, es un poco lo que pasaba, o lo que pasa con este tipo de, de contenido de las tiras, ¿no? Que tú puedes ver uno, independiente, y a lo mejor, para muchos, muchos, muchos que lo siguen, pues saben toda la historia, ¿no? Y van, semana tras semana, o cada que sale uno, consumiéndolo, y dicen, ah, es que, sí, ya se vuelven hasta parte de la, de, de la familia. Cuando empieza a ser más demandante este proceso, cuando ya ven que funciona, cuando el alcance empieza a crecer, porque, pues, evidentemente, en Facebook, fue un boom, y, y, y explotó de repente, la cantidad de gente que lo seguía, que compartía su contenido, que les exigía indirectamente, o a veces directamente, el seguir generando, más contenido. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa también en la cuestión laboral? Porque, digo, no sé si se dedicaban solo a eso, o tenían otros trabajos, y lo, y lo combinaban. Ah, yo me acuerdo que cuando empecé a salir con Esteban, y empezamos el cómic, él estaba trabajando en una universidad, como, como, con documentos, o sea, él hacía, como que le entregaba papeles, no me acuerdo bien, era, ajá, era como de secretario de algo, no sé qué, este, entonces, él estuvo ahí un rato, y en algún momento, como ya que habíamos empezado el cómic, y ya teníamos como 30 mil o 40 mil seguidores, este, terminó el proyecto en el que estaba él, y yo le dije a Esteban, pues si quieres, este, pues ayúdame con el cómic, o sea, dedícate a contestar los mensajes, a, no sé, a lo que sea que haga falta, ¿no? y él dijo que ok, entonces Esteban como que ya estaba más, él estuvo trabajando en el cómic, más full time desde el principio, pero, ajá, y yo, yo estuve trabajando en algunos lugares, entonces estuve en lo de los, en lo de los, el cómic este de mi amigo, y luego estuve en un lugar que se llama Likeable, no sé si todavía exista, pero era como, trabajábamos en el mismo edificio que, Exa se llama, en la estación de radio, este, y hacíamos contenido de animación también, cutout para, ay, quién era Infonavit, y, ay, ajá, como para explicar cositas, eran videos muy sencillos, pero, pues era mi trabajo, y ahí estuve también un rato, yo creo que como un año también, eh, y así, nada más que en algún momento, apliqué para la beca del ponca de los jóvenes creadores, y ellos me, ajá, me dieron la beca, bueno, tuve la fortuna de que me tocara, que creyeran en el cómic, y, sí, estuve un año haciendo eso, y justo de los, los tutores, eh, que te tocan, o sea, cuando eres así un, un joven creador, te asignan a alguien como más cabrón, que te puede dar tips, que te puede, ajá, como que te va dando, le va dando seguimiento a tu proyecto, porque se supone que tienes que hacer un proyecto durante un año, y a cambio de eso te dan dinero, entonces, este, yo tuve a Beth, y también a Paco Hagenbeck, que era, era porque, bueno, falleció hace, hace poco, y era, era bien chido, ay, ya me puse, Paco Hagenbeck, era bien lindo, este, pero bueno, tuve a Beth, a Paco, y también a Patricio, que es un, eh, integrante del, de los, ilustradores del Chamuco, entonces, entonces, ellos tres, eh, como que me decían, bueno, ya, pero es que tú no, no le estás dedicando full time, este, justo, ellos son los que me dijeron, como ya, suelta tu trabajo, Godín, y haz más cómics, y yo como que no quería, tenía miedo, porque a mí me gustaba, la seguridad, de que te dieran tu sueldo, cada, cada quincena, ¿no? Pero, pues ya viendo que sí se podía, habiendo crecido un poco más, y con la cagotiza que me ponían ellos, como que fue así de, bueno, esta bien me voy a intentar, ni pedo, y ya, si no sale, me meto a trabajar a otro lado, y sí, justo, o sea, poco después, aparte, como que, por lo mismo de que ya dice que soy muy mala, para despertarme temprano, tuve ahí problemas, en el trabajo ese, del Infonavit, y ya me dijeron como, bueno, si no vas a llegar a las 10, mejor ya no vengas, y yo dije, está bien, pues, pues ya ni quería, de todas maneras, voy a hacer mi Comic Pie, y ya dejé todo, y justo empecé a dedicarme al Comic, pero eso ya fue como, yo creo que año y medio, después de haberlo empezado, y que ya tenían, cierto, o sea, bueno, ya tenían muchos seguidores, y ya tenían mucho alcance, sí, no, es más, fue más, yo creo que dos años y medio, tres, sí, sí, ya teníamos bastantes en ese momento, sí, oye, esta parte también creo que es, muy buena tocarla, porque, de repente, vivimos en una época, en la que todo es muy, muy rápido, todo es muy efímero, tanto, tanto el éxito, de repente puedes pegarla de una, y en meses, ya este, llegar a ser popular, o famoso, como le queramos llamar, ¿no? Pero, también está esta otra parte, justo en lo que, en lo que tú mencionas ahora, en este proyecto, que, que no fue de la noche a la mañana, o sea, que fue mucho tiempo, de estarlo haciendo, de estar incluso combinando, de estarte saturando a veces, a lo mejor, de trabajo, de tener días, que no querías dibujar, ¿no? O, o que no se prestaba, la, la, la situación, para hacerlo, pero, es justo esto, ¿no? El proceso, de irlo llevando, para que, para que el proyecto creciera, porque, a lo mejor, al principio era como, ay, lo vieron 10 personas, y te desmotiva, y como que, no, ya no, o nadie lo compartió, o esta idea que yo, pensé que iba a ser muy buena, o esta tira que yo pensé que iba a ser muy buena, a nadie le gustó, ¿no? Entonces, el mantenerte, siempre ahí constante, en lo que estás haciendo, pues, obviamente va haciendo, que los proyectos, crezcan, y a la magnitud, quizá no todos, a la magnitud que creció George, pero, pero sí, o sea, a que se mantengan, y puedas vivir, de, de eso. Algo también que, que llegamos a platicar en su momento, y que, a mí me tocó estar en una de sus, de sus conferencias, y se me hizo como, como muy padre, es el hecho de que, uno por lo general, convive con personas, afines a su, a su área, ¿no? O sea, diseñadores, con diseñadores, ilustradores, tatuadores, o sea, como que, en el, en el mismo. ¿Crees que gran parte del éxito, que tiene el proyecto, y que, que tuvo el proyecto, fue, que en su momento, Esteban, no, no era, este, nada relacionado, o sea, no era ilustrador, no era diseñador, sino que más bien, se encargaba de la parte, de administrar, el proyecto, y que hace falta, en los proyectos, en general, el poderte vincular, con personas, que no hagan lo mismo que tú, pero que le den ese plus, que necesitan, cada una de las cosas, que estás haciendo, para crecer, porque, si no, pues te quedas ahí, estancado, con tu mismo círculo. Claro, pues la verdad, sí, o sea, sí ayudan ciertas, o sea, yo creo que tampoco está de más, tener amigos ilustradores, a quienes tú les puedas decir, oye, qué opinas, y te den su, pues una opinión, que tiene como, mucho más que ver, pero, sí, sí, por ejemplo, varios de nuestros amigos, que son ahorita, te digo, mis mejores amigos, se dedican a cosas, completamente distintas, a lo que yo, o sea, uno es, filósofo, otro es matemático, uno es físico, y a nadie le gustaba el cómic, era así como de, ay, tu cómic, ni hablábamos de eso nunca, entonces, más bien, a mí lo que me gustaba de eso, era que, yo tenía mi trabajo aparte, y sí, a veces les mandaba algunas tiras, y les decía, oye, qué opinas, entiendes, y también siento que, por ejemplo, cuando yo les he dado clases a los, a algunos chavos de dibujo, les digo como, sí, está bien si, si tu compañero que está aquí al lado entiende, que tu personaje, eh, se supone que tiene que representar tales cosas, o se supone que se dedica a tales cosas, o tiene tal edad, o lo que sea, ¿no? Pero no está tan, o sea, pero está más chido si tu abuelita, que no sabe nada de dibujo, que no sabe nada de nada de lo que tu proyecto es, le enseñas a tu personaje, y tu abuelita entiende qué es lo que tú le estás enseñando, porque, pues está mucho más fuera del, del mundo este, entonces sí estaba chido, yo a veces compartirle las tiras a mis amigos, que ni idea, porque sí tenía una opinión como más, o sea, como que yo, yo tenía más, la seguridad, o me ayudaba a saber que la gente, que leía el cómic, que no todas se dedican al dibujo, o más bien mucha no se dedica al dibujo, sino que las chicas, no sé, que las enfermeras, o que los, qué sea, lo que sea, cualquier profesión que tuvieran, entenderían más o menos, lo que yo estaba tratando de explicar, eso sí ayuda, pero, creo que las dos, o sea, está padre tener una combinación de las dos. Claro, oye, ¿qué tanto creció el proyecto? Porque yo recuerdo haber visto peluches, obviamente los tomos de, de los compilados, de todas las tiras, incluso un juego de mesa, obviamente productos, mercancía, o sea, este, pins, playeras, ahora cuando empezó la pandemia, también cosas un poco de, de cubrebocas, y esta, esta onda alcanzó como a, a llegar, pero qué tanto creció el proyecto, que tú al principio dijeras, ni me hubiera imaginado, hasta dónde íbamos a llegar, haciendo los dibujos que a lo mejor empezaron, justo en este diario de, esto es lo que nos pasa todos los días, esto es lo que vivimos, o vivo yo, este, en mi casa con mis gatos, o con mis mascotas, y de repente, pum, se vuelve en este, en este gigante, hasta dónde llegó. Pues no se sintió tanto, así como pum, se sintió más como, o sea, yo siento que todo fue súper gradual, o sea, como cada día subíamos, o bueno, tres veces por semana subíamos algo, y veíamos, ay mira, ya tiene más seguidores, ay mira, ya no sigue una persona de otro país, ¿no? Y así, y luego, la primera vez que hicimos algo, fue una playera, una playera donde salíamos, Esteban y yo, y creo que la gata, o algo así, y, y esa playera se hizo porque un señor en alguna publicación puso como de, yo, yo hago playeras, yo les hago playeras, y fue así de, ok, bueno, y ya, o sea, y le dijimos, sí señor, va, haga playeras, cuánto cuesta, ¿no? Y yo jamás había hecho, nunca había hecho nada, nunca había hecho un producto de algo que yo hubiera dibujado, porque ni siquiera sabes a quién vendérselo, ni nada, nada, ¿no? O sea, si acaso había hecho un sticker para mi abuelita para pegar en su refri, y ya, este, entonces, el, el ver que, o sea, el entrar en ese mundo del, ¿cómo se llama? De esta colonia algaril, y, y ver así como todas las cosas que puedes mandar a hacer de, de, pues sí, desde playeras, gorras, stickers, libros, estuvo bien, estuvo muy interesante, y también aprendes mucho de cuánto cuestan las cosas, o sea, empiezas a hacer cotizaciones, y todas esas cosas que yo no me enteraba tanto, porque no era mi, mi parte del, del, del trabajo, pero, pero sí estuvo bien padre, eh, ver cómo funcionaba todo eso, y la verdad es que todo, o sea, la playera fue aparte, pero ya los libros y todo lo demás se empezaron a hacer, porque, como que empezamos a conocer a algunos ilustradores, y uno de ellos, que es Aksur Eneas, que ahorita creo que se dedica más a la animación, este, ese chico, eh, quería, nos empezó a platicar de la mole, yo nunca había, te digo que ya no vivía acá, entonces yo no sabía que era la mole, ni la TNT, que ya no sé si todavía existe la TNT, pero bueno, este, me platicó de la mole, y a otros dibujantes, estaba también en este grupo, estaba Betinorama, que él sigue haciendo sus cómics, y están bien chidos, este, entonces, él, él nos platicó de la mole, a, como el, al grupito que teníamos, este, y fue así de, bueno, pero qué hay que llevar, cómo es la mole, qué es, y fui en algún momento, como para ver a qué me estaba metiendo, y ya vi como la gente ponía sus mesitas, con sus productos, y sus cositas, y fue así de, oh, qué bonito, no mames, hay que ver qué hacemos, cuánto dinero tenemos, y en ese momento, pues no habíamos vendido nada, y yo ya no, no, en ese momento todavía tenía trabajo, entonces también le dije a mí, le pedimos dinero a la mamá de Esteban, creo, y fue así, de señora, necesitamos dinero para hacer unos libros, cuántos, no sé, como 30 mil pesos, bueno, y ya nos prestó dinero, y fuimos a la mole, y fue como la primera vez, en la que, a la, la primera vez que vas a algún lugar, siempre es como, wow, ya existen, podemos conocerlos en persona, claro, entonces, esa vez que fuimos a la mole, sí salieron un buen de libros, o sea, nos recomendaron a un señor que hace impresiones, que sigue siendo un chingón, y yo todavía le, le, le pido cosas, este, señor Dávila, así, es chido, si alguien quiere su contacto, me puede escribir, este, entonces, pues sí, mandamos a hacer como mil libros, yo creo, o algo así, y los llevamos a la mole, y se vendieron un buen, así, tanto que le pudimos pagar así, a la mamá de Esteban, tome señora, gracias por su préstamo, y así, entonces sí, estuvo bien chido, y ya vimos como, pues ya nos metimos más en ese mundo, de los productos, entonces estuvo, estuvo padre, y ya es cuando también nos dimos cuenta, de que sí salía, y de que si ibas a cierta cantidad de eventos, cada año, sí podías juntar, para tú vivir, nada más de eso, pero siguió habiendo ese miedo, y ya fue hasta varios años después, que me, que me decidí dedicar al 100% al cómic. Oye, evidentemente los libros, era algo que, era muy probable que pasara, por este, esta compilación de las tiras, pero cómo llegan, al juego de mesa, o sea, o cómo, de repente ya, toda esta dinámica, te lleva a hacer un juego de mesa, eh, de tus personajes. Ay, el juego de mesa, no es tan, no es un juego de mesa, tan complejo, pero lo que pasa es que, en nuestro grupo de ñoños, y desde que yo conocía esto, es más, el, el amigo que nos presentó, lo conocí, porque yo me estaba quedando en su casa, porque todavía no tenía casa, cuando empezamos a hacer el cómic ese, y ellos jugaban rol, o sea, no sé qué tan seguido, yo creo que una vez por semana, o dos, pero jugaban calabozos y dragones, o alguna de esas, y ahí es cuando vi que eran súper mega ñoños, y luego, eh, cuando empecé a salir con Esteban, en su casa tenía como una colección de, puta no sé, como unos veinte, treinta juegos de mesa, y fue así de, órale, porque aparte a mí me gustaba un buen jugar juegos de mesa, cuando era niña, y nadie de mi familia jamás quería jugar conmigo, una vez compré un calaboces y dragones, yo con mi dinero, que me salió carísimo, y traté de leer las reglas, y como, cómo ser un dungeon master, y junté a mis primos, y les decía como, a ver, siéntense, vamos a ser su personaje, y nadie me hizo caso, y todo el mundo me mandó al diablo, y me frustré mucho, y dije, estúpidos juegos, a mí me gustaban un buen, un buen, un buen, y nadie jugaba, entonces cuando llegué con Esteban, y él me dijo como, juguemos juegos de mesa, fue así de, sí, alguien, y todos los amigos, güey, jugábamos juegos de mesa, dos o tres veces por semana, todo el tiempo, y horas y horas y horas, y era lo mejor, y aún jugamos, o sea, ahorita Esteban ya vive en Valle de Bravo, pero todos los demás amigos que siguen en Ciudad de México, o a veces hasta online, nos reunimos para jugar todavía, está chido. Para ir cerrando el tema de, de, de este, de este proyecto, porque quiero llegar, y tener un poco de tiempo para platicar de lo que haces actualmente, ¿tienes alguna, así rapidísimo, ¿tienes alguna idea de, o sabes exactamente cuántas tiras, cuántos dibujos hiciste para el proyecto? No lo sé, pues, si salieron cinco libros, y yo creo que eliminábamos como un 25% cada que sacábamos un libro, como que sacábamos, teníamos que tener como, yo creo que habrán sido unas, ¿seiscientas? ¿quinientas? ¿Tiras? Ajá. O sea, estamos hablando que alguna tenía entre tres y cuatro cuadros, más o menos. ¿Cómo? ¿Cada una? Ajá, entre tres y cuatro cuadritos cada tira, ¿no? Ajá, ajá, sí, pues sí, como 500 tiras, yo creo. Guau, o sea, más de dos mil dibujos. Sí, pero varios, no, ajá, o sea, varios eran muy parecidos entre ellas. ¿Mande? Había cosas que reciclas, evidentemente. Ajá, o sea, entre tiras no reciclaba, pero dentro de la misma tira sí llegaba a copypastear algunas, cuando realmente nada más era como cambiar la expresión, no tenía tanto caso volverlo a dibujar, pero de agarrar de una tira y pegarla en otra tira, si llegó a pasar, habrá sido una o dos veces. Ajá. Por eso, pues es que, es que si tú ves como todo fue tan orgánico, tan así, a ver qué pasa, por eso las tiras del principio son unos y las tiras del final son otros personajes casi, porque era así como de, ay, ¿qué pasa si le hago los ojos más grandes? Ay, se ve padre, bueno, así lo voy a seguir haciendo. Entonces se fueron modificando así mucho los personajes con el tiempo así. Claro, es parte de la evolución, digo, evidentemente le pasa a muchas, este, a muchas producciones. Los Simpsons no eran los mismos cuando empezaron a lo que son ahora, no es como esta naturaleza del proyecto que tiene que irse adaptando a lo que estás haciendo. Yo supongo que sí, pero también entiendo que para proyectos grandes ha de ser un desmadre, porque desde el principio haces como tus libros o tus Biblias, así con este es el diseño y con este nos quedamos y no podemos estarlo modificando cada que se nos antoja, ¿no? Entonces, pues afortunadamente como solo era yo, nadie sufrió mis cambios raros, pero sí, sí, sí pasó mucho. Oye, y un momento importante, a lo mejor no, no ir tan a fondo, pero surge esta separación entre, entre Esteban y tú, y obviamente eso tiene que repercutir en el proyecto. ¿Qué pasa después de ese momento en el que además todo el proyecto o gran parte del proyecto giraba en torno a su relación? A lo que pasaban y vivían y vivían juntos. ¿Qué pasa en ese momento cuando deciden cada quien ir por su lado? Pues, pues lo que pasa es que fue como, ay, cuando fue, fue como cuando estuvimos haciendo el último, el último libro, el cinco, eh, salió como en Kickstarter y había mucha, o sea, ya no había hecho tantas tiras, pero aún así sacamos el Kickstarter. yo ya, yo siento como que yo ya me estaba cansando un poquito, ya quería hacer otra cosa, y sobre todo quería dibujar más, porque ya me estaba costando trabajo pensar en las historias. O sea, después de, no sé, como siete años o seis años de haber estado haciendo el cómic, ya me pasaba mucho que hacía una tira y decía, ay, esta idea, y luego decía, vega, creo que ya la hice, creo que hice una muy parecida, y entonces ya me estaba costando más trabajo pensar en ideas, porque aparte, no sé, siento que ya convivíamos, bueno, siento como que la convivencia en una relación a veces como que va, va haciéndose menos o más tranquila o no sé, entonces ya tal vez no salíamos tanto, no hacíamos tantas cosas, y entonces no apuntaba tantas historias antes, o sea, porque muchas de las historias que hacíamos en cómic eran cosas que pasaban en realidad, y yo las apuntaba, y luego en algún momento decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, voy a checar mi libreta de cosas que pasaron, y escogemos de ahí, entonces ya no tenía tantas ideas, ya estaba yo medio bloqueadona, y entonces sale este Kickstarter, y Esteban se mete a trabajar en el edificio, en el condominio de administrador o de tesorero o algo así, y yo así de, no, tengo que hacer todo sola, entonces, y funcionó el Kickstarter muy, muy bien, y entonces creo que el primer día se logró, la meta, y fue así, ok, esto está pasando, esto se va a tener que hacer, y luego pusimos en ese Kickstarter, yo me emocioné mucho, y dije, sí, vamos a hacer 20 cosas, y agenda, y no sé qué, y postales, y separadores, y un buen de cosas, y, o sea, como que se me juntó muchísimo, porque aparte le estaba ayudando Esteban con su cosa de tesorería del edificio, así hacer las cuentas, y los Excel, y contestar todos los mensajes de Kickstarter, y de las tiras, y seguir publicando, porque pues sí queríamos que siguiera creciendo, y empezar a hacer como todas las cosas que habíamos prometido que íbamos a hacer, fue muchísimo, fue muchísimo, y no sé si fue como un burnout lo que me pasó o algo así, porque terminando eso yo ya estaba, ya no quiero saber nada de nada, de nada, de nada, entonces, sí, cuando hay momentos así como de mucho estrés, de mucho trabajo, de así, yo, ajá, a mí me costó muchísimo, y entonces en ese momento es cuando ya le dije a Esteban como ya, ya no quiero de nada, de nada, y yo creo que ese mismo año ya le dije, ya no voy a hacer esto, ya mejor tomémonos una pausa, y ya me metí yo como por diciembre, noviembre, en noviembre o diciembre entré a un estudio que se llama Gallo Negro, allá en Ciudad de México, justo como por octubre o algo así, me había ido a tatuar con un chico que se llama Alan Daniel, que es súper bueno, ¿has visto sus tatuajes? Sí, sí. Está muy, muy cabrón, y me fui a tatuar con él, y estaba platicando con él así como en mi estrés, así de, ¿qué voy a hacer con mi vida? y me dice, no manches, tatuar está bien padre, y platicas con la gente, porque yo también estaba así como todo el día sola en mi, en mi escritorio así dibujando, y, y pues era así como de, no, pero en este interactúas con otros humanos, y sales a la calle, y ves el sol, y entonces yo estaba así de, wow, y aparte dibujas, y yo también me había sentido estancada en el dibujo, porque siempre dibujaba los mismos personajes, entonces era así como de, güey, ¿quieres saber dibujar un perro? o quiero saber dibujar un carrito, o lo que sea, ¿no? Algo que no sean Tania, si Esteban es, si el gato todo el tiempo, que sigue tatuando un buen de gatos, pero bueno, ya quería hacer otra cosa, este, otros personajes tal vez, entonces, eh, como me lo platicó él, sonaba bien bonito, y justo terminando mi tatuaje, creo ese mismo día, me pasó así con el, con el dueño del estudio, y le dije, oiga, ah, pues es que a mí, si me llama la atención en tatuar, no sé si me podría aceptar, y me dijo, bueno, pero ¿cuándo quieres empezar? No, pues este, tengo que terminar de entregar unas libretas, y unos libros, y unas agendas, pero terminandita, ya puedo venir, y me dijo, ok, nos vemos en, creo que si era en diciembre, a principios de diciembre, a finales de noviembre, y ahí es cuando empecé a tatuar, y ya era una señora independiente, me mudé, y todo eso, y ya, o sea, completamente, otra cosa, y se me hizo bien padre, porque ya, podía dibujar otras cosas, podía estudiar, como más, sobre composición, sobre color, cosas que no había podido hacer, en el cómic, y ya no sentía como esa, o sea, como que me solté, como de la presión de entregar, y de estar subiendo todo el tiempo, y dije, no, ya vacaciones, y si estuvo bien, bien chido, y ya, pues es lo que, lo que estoy haciendo ahorita, como lo que más me está gustando, hasta ahora. Sabes que me gusta mucho, escucharte, y sobre todo, por el proyecto que conocíamos, y que mucha gente conoce, de las tiras, que ese punto, de quiebre, digamos, me gustó mucho, escucharte ahorita, cómo lo cuentas, porque para muchos, podría haber sido el final, a lo mejor, de su carrera, de ese sueño, tanto personal, como profesional, y me gusta, que en tu caso, no es así, o sea, es como, ok, si se terminó, pero ya, no pasa nada, y sigo, porque hay otras cosas, que quiero hacer, hay otras cosas, que quiero descubrir, y no es como que eso, te haya detenido, a pesar de que venías, de un proyecto muy grande, que lo que decíamos, a lo mejor al principio, no es, esa exigencia, se va convirtiendo, cada vez en, más grande, más grande, más grande, hasta que termina, para algunos, a lo mejor no, sigue el, el funcionamiento, pero para otros, termina tronándote, más cuando tú te encargas, de prácticamente, todo lo que está pasando, alrededor de ese, de eso que construiste, entonces, me gusta mucho, escucharlo, así, te digo, sobre todo, porque uno pensaría, o cuando, incluso, cuando hicieron el anuncio, en una tira, de ya no vamos a estar juntos, fue como, o sea, leer los comentarios, de no, no, y gente que de verdad, sufría demasiado, el, el, el momento, a lo mejor más, no digo que ustedes, no lo sufrieran, pero, a lo mejor más que ustedes, ustedes ya lo habían, este, o tú ya lo habías maquilado, Esteban y yo, en ese momento, cuando lo publicamos, ya tenía, un buen, o sea, Esteban ya estaba con su chica, yo ya estaba con Stimpy, o sea, Stimpy es mi chico ahorita, este, pero nosotros ya teníamos, yo creo que más de medio año, de que ya no andábamos, y entonces, para nosotros era así, como de bueno, es más, yo, supongo que debí de anunciar, desde el principio, pero también está como raro, a mí, yo, en ese momento estaba tan saturada, de hacer los cómics, y aparte, era como una tira, como bien triste, porque, pues, si es como tú dices, no, tu proyecto de un buen de años, que has construido, y no sé qué, y yo decía, no, o sea, ¿por qué tengo que subir una tira, y dedicarle horas y horas de mi vida, a algo tan triste, y estar así como, y publicarlo, y luego, estar contestando los mensajes, y no, o sea, como que para mí era así, de ya no quiero nada, ya no quiero saber, entonces, este, pues, sí teníamos compromisos, con algunos eventos, de ir a X, este, ciudad, a este, este, algún congreso, o algún, ¿cómo se llama? Pues, como alguna feria del, ajá, alguna convención, y pues, sí, sí fuimos, y todo eso, pero, y como Esteban y yo, seguimos llevándonos chido, y seguimos haciendo compras, pues, tampoco era así como de, ¿no? Pero, pero nada más, la verdad es que sí, sí no sé, sí estuvo, sí estuvo rudo, pero en ese momento, cuando ya publicamos la historia, fue más bien, porque se armó una controversia rara, cuando encontraron una foto de Steampi conmigo, que ya teníamos, o sea, que ya, todo el mundo ya lo habíamos superado en casa, y nuestros amigos ya sabían, nuestras familias ya sabían, ya tenía un buen de tiempo, pero, pues, nada más, y yo, por güey, yo creo que no publicé nada, este, por, 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 pues, por estar en los tatuajes también, y por ya de verdad no querer saber mucho, este, pues, sale esta foto y, ay, Daniel está poniendo el cuerno a Esteban, y yo, ¿qué? ¿Y Esteban qué? ¿En qué momento? ¿Por qué? Este, y entonces dije, no, bueno, y en ese momento estaba de viaje con mi papá, porque no me había invitado de vacaciones, este, y luego empezaron a salir así de, se fue con hombre desconocido, ah, se fue con tatuador desconocido de viaje, este, y ya, sí, pero es mi papá, no es tatuador, ¿de qué demonios están hablando todos? Y entonces, estuvo muy, muy raro leer como muchos comentarios así de, gente que, pues, solamente pueden asumir que pudo haber pasado, pero pues nada que ver, este, entonces, sí, eso sí estuvo medio, medio locochón, pero sí, cuando lo subimos, aparte, en esa vacación, pues, fue cuando la tuve que subir, porque fue así de, fuck, fuck, se estaba armando ahí un show muy raro, mejor ya publicó algo, pero estaba en mi vacación con mi papá, y fue así de, ah, perdón, papá, ve a visitar el museo, tú, yo voy a trabajar ahorita en el hotel, y entonces sí estuvo medio chafa, pero bueno, ya pasó, y ahorita Esteban es el que, este, está publicando todavía en el Facebook, yo ya tiene rato que no subo tiras, porque la verdad es que el tatuaje me está absorbiendo un montón, pero no es queja ni nada, la verdad me gusta mucho y, y es como, ni siquiera lo siento como trabajo, George ya lo estaba sintiendo como, mucho, como la presión, y como ya, como cuando te paras de, ay, tengo que ir a trabajar, fuck, y con el tatuaje no es así, entonces está bien chido. Justo, justo te iba a preguntar, ¿cómo te sientes ahora? O sea, te sientes, se nota, y, y también tu trabajo se ve, ¿no? Esa, esa misma evolución que hubo en, en, en el proyecto de la tira, se ve ahora en el proyecto del, del, de ser tatuadora, ¿no? Y de, y de tatuar, o sea, ves tus primeros tatuajes y ves lo que haces ahora y dices, guau, o sea, hay un crecimiento, ¿no? También, justo por esta pasión, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes plena con lo que estás haciendo? Sí, la verdad, sí, o sea, estoy trabajando un montón, ni siquiera tengo tiempo para sentirme plena o nada, o sea, todos los días estoy dibujando, ahorita, por ejemplo, me gustó mucho porque, como, siento que este, este, este trabajo de tatuar, eh, me da más estabilidad en cuanto a, o sea, no tengo que estar esperando a que se publique un libro para ir, a alguna convención para sacar dinero de ahí para poder decir, bueno, ¿cuánto tiempo nos dura esto? Lo padre de los tatuajes es que tú lo haces y ese mismo día te transfieren o te pagan o lo que sea, y ya dices, bueno, que con esto ya pago mi renta o lo que sea, bueno, tal vez no mi renta, pero la comida de la semana, tal vez, y, y ya, entonces, eso me da mucha paz, aparte, yo tener, ya no tener que estar trabajando para dos personas, o que no seamos dos personas, y que las dos personas recibamos el mismo sueldo, también es como de, si yo puedo sobrevivir, ya está, no, no siento una responsabilidad, pues, con alguien más, entonces, eso también está padre, este, y, y en general, el, el tatuar, o sea, siento que hay como más retos, o sea, si estás trabajando con un cliente, pero no es como el cliente del, de la editorial que te manda 20 mil cambios, y que no te deja hacer bien lo que tú quieres, sino que, yo siento que ahorita mis clientecitos, si me están dando como mucha libertad, y me dicen como, sí, pero está bien, a la primera, no el primer boceto, sí, me gusta, entonces, es como de, guau, qué padre, puedo avanzar, ¿no? puedo hacer lo que yo quiera realmente, y eso me gusta mucho, o sea, realmente, quejas del tatuaje, no tengo ninguna, oye, y, no sé, si, si verlo desde este punto, o tú lo ves desde este punto, pero también, el regresar un poquito, quizá al, anonimato, ¿no? o sea, por, por hablarlo del tema, que no estás tan expuesta, obviamente tu trabajo está expuesto, pero, en, en, en yours era completamente tú, tu relación, esto que dices, de incluso, es como, güey, ¿a quién le importa, si, si me voy de vacaciones con alguien, ¿no? o sea, hago mi, mi trabajo, y se acabó, o sea, ya estabas en el ojo, de, de tu persona también, con la gente que te seguía, también esta onda, de, de regresar un poquito al, ok, ya no soy yo, este, no, no que no seas la figura, sino que, ya es mi trabajo, lo estoy disfrutando, y no se preocupan por mí, por lo que yo estoy haciendo, sino, por, mis tatuajes, o, o lo que hago, también eso, da cierta tranquilidad, quiero pensar, porque también es como, ok, ya, ya no me están viendo, qué hago todos los días, sino, ya me da la libertad, de hacer solamente mi trabajo, pues, la verdad es que, no era tan terrible, o sea, cuando yo, hacía las historietas, como, como te platicaba, todo el rato, estaba en mi sala, dibujando, no es como que, no es como que, así, hubieran paparazzis, o cosas, nada, más bien, era dibujar en mi casa, y ya, entonces, ahora, siento que convivo, con más gente, como que, más gente, me puede decir, cómo te sientes, ya te curaste de tu gripa, del otro día, cómo te fue con tu, porque aparte, platicas un buen con tus clientes, todo el tiempo, o sea, con las tiras, siento que tú decides, justo lo que cuentas, pero, con el tatuaje, como que luego te sueltas, y ya le platicaste, de cómo fue, con, como te operaron a tu tía, la semana pasada, y no sé qué, o sea, y los clientes, así, como cuando, como, como ves cuando vas, y te cortan el pelo, y les cuentas todos tus pedos, a la señora que te corta el pelo, a la señora de las uñas, pues, es igual la señora de los tatuajes, que es así de, sientes ahora, y así, porque aparte, lo padre es que, muchos de los, de la gente que se va a tatuar, vuelve, entonces, es así de, ay, y qué te dijo tú, o sea, no sé, está bien chido, yo siento que, es más o menos lo mismo, solo supongo que ya no pasa que, porque si llegó a pasar, que salía a algún lado con Esteban, y, ay, Tania, y está así de, ah, ¿no? Pero, y eso ya no pasa, pero no pasa nada, o sea, realmente no, no me afectó. Ahora eres la doñita de los tatuajes, tú eres la señora de los tatuajes, a la que le puedes contar tus pedos. Oye, se nos ha pasado el tiempo bien rápido, ya estamos, este, terminando, te quiero hacer, una, un par de preguntas. Diga. la primera, ¿qué le dirías ahorita, Tania, que es la señora, la doñita de los tatuajes, a la Tania de ocho años, quizá, que estaba llegando a, a Canadá, a un lugar diferente, y que estaba en esta onda de, empezar a, a que le gustara el dibujo, ¿qué le dirías a esa niña, de lo que es, ahora, Tania? Ay, pues, que, que siga con eso, que está muy padre. El otro día, este, justo vinieron unos clientes, y me decían como, pero, ¿no estás cansada? ¿Cuántos tatuajes haces al día? Y yo, bueno, sí estoy cansada, y sí, tal vez tendría que hacer un poco de más actividad física, o como, ahorita ya estoy yendo a fisioterapia, y esas cosas, como, no es porque me sienta yo mal, o tenga algún pedo, pero, pues, siempre está bien hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tú ya, ya te la sabes, entonces, este, pero nada más, yo le diría, güey, sigue haciendo, sigue dibujando, es, no se siente como trabajar, te lo juro, tatuar ahorita es como, como pararte y ponerte a dibujar, o ponerte, no sé, no lo siento pesado para nada, está muy, muy padre, este, yo le diría, tal vez, esté más, este, organizada con tus, con tus finanzas, y tus impuestos, y todas esas cosas, pero es lo único, ajá. Oye, y, ¿algo que cambiarías? ¿Cambiarías algo de todo lo que has hecho a lo largo del tiempo? Ay, qué difícil, tal vez hubiera estado bien registrar el cómic antes, digo, ahorita ya está registrado, pero, sí, sí me tardé bastante en hacerlo, y todo el mundo me decía, va, es registrarlo, que la madre, y ya, sí, pero como ir al centro, a hacer papeleos, los papeleos no son lo mío, pero no, no es tan caro, o sea, registrar un proyecto no es tan caro, y sí, sí está bien hacerlo, o sea, tal vez no si lo vas empezando, tal vez no si nadie lo conoce todavía, pero, o si te gusta mucho, o si ya empiezas a crecer, sí es buena idea como dedicarle esa, ese, ese viaje en metro al, al centro, a hacer tres, cuatro papeleos, son como 500 pesos, o no me acuerdo, o sea, ni siquiera es caro. Oye, una última pregunta, bueno, la penúltima pregunta, dígame, ¿te imaginas cómo hubiera sido tu vida, si te hubieran aceptado, en el McDonald's? No, o sea, hay una vida, una vida paralela, que digas, ah, imagínate que hubiera pasado, no, no, la verdad, no, pero no, o sea, no pasa el psicométrico, ni siquiera sé por qué, no sé qué tenía que contestar, o sea, porque, ves que te preguntan, como si llega alguien y te empieza a gritar, ¿qué haces? ¿Le hablas al, al, al manager, o, o tú le contestas, o te haces como que no oyes, y no sé qué habré contestado, así como, lo madreo, ¿o qué? Para que el plan de nadie me contratara, y te digo que en el otro, en el, en el otro McDonald's canadiense, duré dos días, así, y, no, no, no sé qué hubiera pasado. Oye, la última pregunta de, de hoy, eh, ¿qué mantiene, en este momento, a Tania, siempre fresca? Ah, sí, me veo, me veo fresca, no lo sé, yo creo que, creo que lo que me gusta mucho, ahorita de mi vida, es que viajo, bastante, entre Ciudad de México, y, y Mérida, y, para mí, la, como que la vida, se hace de experiencias, y de cosas distintas, o sea, lo que justo no quiero es caer en la, la rutina, en la, en la monotonía, entonces, el, el poder viajar, el poder conocer lugares, que justo George de Papier nos lo permitió bastante rato, como ir a diferentes ciudades, conocer gente, y así, eso estaba bien, bien chido, creo que esa era mi parte favorita del cómic, este, el poder, el poder conocer a muchas personas bien chidas, porque aparte, de la gente que conocí del cómic, hay muchas con las que sigo en contacto, que son ya mis amigas, ese estuvo bien, bien genial, y yo creo que es lo que voy a estar tratando de hacer ahora con, con los tatuajes, o sea, el estar yendo de allá para acá, pero también ir a otras ciudades, apenas me dio, eh, una amiga la oportunidad de visitar su estudio en Jalapa, este, fui con mis compañeras, con Siamés, y con bolitas, a Cancún el año pasado, y pues eso también, como que te da el, ajá, como que hacer cosas distintas, son, son, es lo que a mí me hace sentir como que sí estoy viviendo cosas distintas, o sea, como que estoy viviendo una vida llena de, de, ¿qué será? ¿Cómo lo explico? Bueno, no sé, ¿tú lo puedes explicar? No sé, o sea, como una vida, pues es lo que decíamos hace rato, quizá plena, ¿no? O sea, estás disfrutando lo que a lo mejor muchos podrían decir es el éxito, ¿no? Es, disfruto mucho lo que estoy haciendo, y lo que hay alrededor de, de, de esa actividad que hago, más allá de, de si me da dinero o no, eh, que obviamente es importante, pero, 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 me gusta, ¿no? Me hace sentir, lo que tú decías hace rato, ¿no? Me despierto todos los días con ganas de seguirlo haciendo, y eso creo que es lo importante. Simón, aparte tú, tú tienes a tu bendición, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que tú haces supongo que serán como para, para tu bebé, ¿no? Ya, ya no es, ya no es tan bebé, pero sí, o sea, sí la satisfacción de poder, eh, seguir trabajando lo que te gusta, y que otra persona de tu núcleo se sienta orgulloso y lo disfrute, sí, evidentemente eso hace que, que te den muchas ganas de seguirlo haciendo. Claro, sí, yo creo que yo solo tengo a los gatos, pero, no sé, no sé si algún día tendré, tendré hijos y tendré como esa extra motivación, mientras tanto ahorita es como ser una señora acá, empresaria, emprendedora, y acá, eh, entonces lo que yo ahorita también me motiva un buen es que estamos construyendo nuestra casa, acá en Mérida, y eso, ajá, y como la estamos haciendo desde cero, no es como que la estamos comprando, sino es así de, quiero una ventana, entonces luego, sí me pasa que tatúa a una persona y me paga y digo, bueno, esto va para el piso de la sala, y esa, esa como construcción y ver como el termómetro de la casa irse llenando, está bien chido también, esas dos cosas. Oye, pues la verdad es que yo sabía que iba a disfrutar mucho esta plática contigo, pero la he disfrutado muchísimo, te agradezco mucho el haber aceptado la invitación, estoy agradecido también de habernos topado y agradecido, y estoy agradecido con Nino de que fuera él el vínculo, y poder hacer nuevos amigos, personas tan talentosas como es tu caso, está padre ver todo ese proceso, poder haber sido a la distancia, parte de cómo veía ese proceso en los proyectos en los que has estado, hoy platicar contigo y escucharte así, tan plena, tan feliz, tan fresca, a pesar de que seguramente hay mucho calor en Mérida, pero es bonito, es bonito ver que personas a las que estimas, a las que te da gusto ver su éxito y ver eso que están logrando en la vida, poder platicar con ellos y podérselos decir también, a lo mejor no estamos personalmente, pero cara a cara, y poder decir yo gracias por tu amistad, gracias por los momentos en los que hemos platicado, y por ser una inspiración, y hoy créeme que después de todo lo que contamos, y de todo lo que nos contaste de los proyectos, hoy para mí eres mucho más una inspiración para decir, haz las cosas que te gustan, disfrútalo, y también sé consciente y sé honesto contigo cuando ya algo no funciona, decir ya no, aunque parezca que estás en la punta de la montaña, y que ya llegaste a lo más alto, es decir no, ahora quiero volver a empezar, así que de verdad, de todo corazón te digo gracias por haber aceptado, y me da mucho gusto haber podido platicar contigo hoy. Muchas gracias, igualmente estuvo bien bien chido. Oye, y pues bueno, ya habrá oportunidad de vernos seguramente, ojalá pronto por allá por tus tierras, o cuando tú vengas por acá, sabes que tienes tu casa. Gracias. Y en lo que eso pasa, te voy a dejar solamente una tarea, antes de despedirnos, échate una marquesita a mi salud. Sí, va, 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 acepto, te mando foto al rato. Ya está, pues te mando un abrazote, cuídate mucho, y muchas gracias de nuevo por haber estado acá en el Siempre Fresco. Gracias, igualmente. Cuídate, bye. Bye. Ahí lo tienen amigos, espero que les haya gustado, y hayan disfrutado mucho este episodio con Tania. Ya saben, vayan a seguirla a sus redes, que se las dejamos en la descripción de este episodio. También, si quieren, como sugerencia, como aporte, vayan a seguirme a mi Instagram, arroba MrLemonade MX, y también sigan todas las cuentas, del Siempre Fresco Podcast. Yo me voy, desgraciadamente no a comerme una marquesita, pero ya me voy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ya saben, si este les gustó, compártanlo, suscríbanse, activen la campañita, y estén al pendiente de todos los episodios del Siempre Fresco, que además sé que es su podcast favorito. Ahora sí amigos, nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio, y mientras ese momento llega, ya saben, manténganse siempre frescos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!